Que los temas incontenibles significa, esto es Reposición Ahí le vamos, oiga No quiero verte llorar No quiero verte llorar Se metan en tu alma buena Por culpa de mi querer No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Cureceré solo de ti Si no encontraste Ternura en mi alma Si solo penas te causo yo Te voy mi vida de tu presencia Aunque me duela en el corazón Para mi compa Nico Chávez Hasta Los Ángeles, California Por favor, toda la música es diferente Mi amor, mi amor Me voy de ti para siempre Dejando un beso en tu frente Como postre, como postre bendición No habrá reproches No habrá reproches No habrá reproches